Bueno, pues aquí os enseño este purificador de aire que es de la marca Bicel y bueno, para que os hagáis una idea comparado con un armario esto, bueno, con mi mano, para que veáis el tamaño ¿vale? es bastante grande por lo tanto tenemos que tener en cuenta que va a ocupar demasiado espacio vamos por parte a mi me ha llegado un filtro solamente en una bolsa de plástico entonces la instrucción nos dice que antes de insertarlo tenemos que abrir la tapa de aquí girarla, simplemente colocar el filtro con la parte más ancha aquí en el interior de aquí y la parte más estrecha en la de abajo hacemos rosca de nuevo y simplemente enchufamos ¿cómo funciona? la verdad que es bastante sencillo primero de todo tenemos un USB que nos va a servir para cargar cualquier dispositivo que tengamos por ejemplo si vamos a poner esto en la mesita de noche que en mi caso no lo voy a poner porque es bastante grande pero bueno, si lo ponemos en cualquier lugar de la casa y tenemos visita, alguien quiere cargar el móvil queremos pues lo que sea poner cualquier cosa aquí lo podemos enchufar sin problema el botoncito de filtro simplemente es para se enciende cuando ya nos dice que tenemos que cambiar el filtro y simplemente cuando lo cambiemos pulsamos durante 5 minutos 5 segundos, perdón y se quita lo que es el aviso ¿cómo funciona? damos al botón de encendido ¿vale? y el... a ver, voy a apagar el robot aquí lo he apagado no sé si se escucha bien el sonido este sería el sonido del modo noche como así lo llaman en las instrucciones la potencia número 1 potencia número 2 y potencia número 3 ¿vale? después de las opciones que vienen es encenderlo y podemos ir cambiando las potencias 1 2 ¿vale? aquí si se mantiene pulsado se puede cambiar lo que es la intensidad de la luz y bueno, yo ahora mismo lo tengo puesto en la habitación donde están los areneros de los gatos he cerrado la ventana para comprobar el funcionamiento y según las instrucciones en 15 minutos tiene que haber bueno, incluso menos porque cada 15 minutos dice que purifica 10 metros cuadrados esta habitación es más pequeña por lo tanto espero que a los 10 minutos cuando vuelva a entrar pues se note y nada espero que como siempre os haya servido este vídeo y si os ha servido por favor darle al botoncito de útil que os vais a encontrar más abajo y nada muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis gracias 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 gracias